¿Qué clase de amor sientes por mí? Yo no te amo. Solo eres una máquina. Procesando. Procesando. Buenas noches, soy su querido Robot Chamanbot, y he vuelto de mis vacaciones para empezar el año con la última serie del grandísimo Brewsteam. Linterna Verde, la serie animada, la cual es Mwack, el mismo Mwack, que le daría a Aya. ¡Cásate conmigo! Aunque, ¿quién pensaría que debajo de esa carita tierna se encontraría... ¡Tatatatán! ¡No digo más! ¡No digo más! Mejor empecemos de una vez, con esta joya perdida, que no sabía que existía, pero me alegro que ustedes me la hayan recomendado. Él es Hal Jordan, miembro de la Corporación de los Linternas Verdes, quienes son policías intergalácticos, capaces de generar de la nada las más poderosas creaciones. Gracias a la energía de la Linterna Verde, convirtiéndose en uno de los héroes más rotos de DC, junto con el hack con patas. ¡Ah! Pero si se les pierde el anillo, son más inútiles que Batman sin dinero. O más humillantemente aún, si se les acaba la batería, son más inútiles que... Superman sin sol amarillo. Cada color de Linterna Verde, obtiene su poder de una emoción en particular. Por ejemplo, los Linternas Verdes, se mueven por el poder de la voluntad. En cambio, sus archi-recontraenemigos, los Linternas Roja, desbloquean sus habilidades, a partir del poder de la ira. Todos los integrantes de este grupo, han tenido un pasado trágico, el cual ha llenado su corazón, de la rabiosa emoción. Como Razer, quien ha perdido el amor de su vida, durante una batalla, en su planeta natal. El malvado jefe de los Linternas Rojas, Atrocitus. Así se llama. Envía a Razer a destruir a los Linterna Verde. Mientras, los jefes de los Bonachones Verdes, los Guardianes, envían a los Linterna Verde, a detener a los Linterna Roja. El plan de los coloraditos, es destruir el planeta natal de cada Linterna Verde. Empezando por el del buen Red, quien se queda inútilmente, a intentar parar el rayito aniquilado de los colorados. No. Razer está de acuerdo a que desaparezcan los Linterna Verde, ya que los Guardianes eliminaron a casi todos los Linterna Roja, hace años. Sin embargo, está en desacuerdo, a que se elimine gente inocente, para lograrlo. Empezando a sembrarse la semilla de la duda, en su enojallo, corazón. Y por esa culpa, se deja romper, el hocico por Hal, mientras lo hace miércoles, a punta de pegarle con un pega loco, y un taladro. Uf. A ver, a ver. Menos mal que Hal recuerda, el público objetivo de esta serie. Así que mejor se lo lleva, encarcelado. Después de todo, Razer, no pone ninguna resistencia, ya que desea ser castigado. Che mi mare. Lo que no sabía Razer, es que Killowog, un grande, el muchacho, usó el poder de su anillo, para salvar a todos los habitantes del planeta, antes de que hiciera, que no puede hacer este anillo. Por lo que el sacrificio de Ren, al final, no fue en vano, ya que eso le dio tiempo a Killowog, para salvar a la gente del planeta. Cada vez que un linterna verde, cae en batalla, el anillo busca, un nuevo dueño, en el universo. No. Tu papá era muy valiente, nos salvó a todos. Aún así, puedo extrañarlo. Igual que todos. Los muchachos intentan, interrogar a Razer. Odio a los linternas rojas, por lo que me hicieron. Pero no por eso me agradan, los linternas verdes. Solo significa, que tengo más personas que odiar. Ah, pero que Edgy. Y por Edgy, lo mandan a prisión. La roca lúgubre. Pero después van a rescatarlo, porque deciden perdonarlo, ya que descubren que Razer, no tuvo nada que ver, con la destrucción del planeta, y fue obligado a hacer maldades, por atrocitus. Utilizando el odio, de la partida de su esposa, como combustible, de su furia. Lamentablemente, el muchacho, estaba siendo inmovilizado, en una máquina. La cual le obliga a recordar, sus memorias más dolorosas. La única manera de salvarlo, era intervenir dicha máquina, con otra máquina. Ah ya. La inteligencia artificial de la nave, de los linternas verdes. El chat GPT, ingresa a las memorias de Razer, tomando la forma de su esposa. Diciéndole a este, que todos estos son solo recuerdos, y no el mundo real. A lo que Razer le responde a la robotina, que siempre lo supo, que había decidido sufrir aquí, porque lo merecía después, de todo lo que había hecho. ¡Ah, el dolor! Por suerte, Aya le cuenta que es inocente. Con esto, Razer, decide unirse, a los linternas verdes, para compensar el daño hecho, como un linterna roja. Al ver tanta camaradería, Aya también quiere unirse al grupito, pero los muchachos dicen, que no puede, porque es... Es solo un chat GPT, y no posee, un cuerpo físico para pelear. Es allí cuando Bruce Team, hace de las suyas, y le da un cuerpo a Aya. ¡Cásate conmigo! En el planeta Betrasus, una reina desea conseguir a su nuevo rey, el cual tiene que ser el ganador, de un combate por su mano. Lamentablemente, misteriosamente, todos los herederos al trono, están desapareciendo, incluyendo un linterna verde. Así es como Hal, se ofrece como pretendiente, por la mano de la reina, para investigar el caso nada más. No tiene otra intención, no caerá en ninguna tentación, no, no, no. Ya que él tiene novia, Carol, quien lo espera en la tierra. Por lo que al ganar el combate, se separará de la reina, y dejará que ella gobierne solita, el planeta. Aunque al parecer, se está tomando demasiado en serio, esto de ser su prometido falso, ya que aquí yo veo, el inicio de una telenovela. Hablando de, y telenovelas, otra que comienza, es la de Aya y Razer, quienes se unirán en esta aventura, como espías secretos, mientras refuerzan su amistad. Aunque no tendrán que esforzarse mucho, ya que el villano de la semana, Ragnar, hermano de la reina, confesaría su crimen, sin ninguna necesidad, cuando acabara con Kilowog, producto de un veneno, que él mismo virtió, en un brebaje, otorgándole su anillo. Él había estado eliminando, a todos y cada uno, de los pretendientes, de su hermana. Y linternas verdes, para obtener uno de sus preciados anillos, los cuales buscan un dueño, cuando éste perece. Y al convertirse, en el guerrero más poderoso, de su planeta, podrá reinar, al no haber contendientes, que pretendan, a su hermana. Hmm, al no haber contendientes, que pretendan, a su hermana. Hmm, ¿Este muchacho, está hambriento de poder? ¿O mira con otros ojitos, a su hermana? Bueno, bueno, sea como sea, al ver que su plan funcionó, convenientemente, confiesa todo, lo que le da pie, a Kilowog, y compañía, para darle el siguiente giro, de tuercas, a este episodio. Revelando que no estaba afinado, sino que andaba de verranda, capturando a Ragnar, el osicón. Y para que merecidamente, sufra más, el anillo termina eligiendo, a su hermana, convirtiéndose, en la nueva y flamante, linterna verde. Alegre la muchacha, le agradece a Jordan, con un besucón. Uh, pero el muchacho, impide el contacto, diciéndole, sal de aquí, cochina, que soy un hombre comprometido. Oh, oh, oh. Chani se arrugó. Nuestro infiel héroe, sigue en su búsqueda, por encontrar, al nuevo portador del anillo, de su amigo Red, el cual lo lleva, a un planeta desconocido, lamentablemente, está a punto de ser destruido, por un meteorito, pero no hay nada, que los anillos no puedan hacer, menos fusionándolos, con el rayito tractor, de la nave, Terrenator. ¿Hay algo, que estos anillos, no puedan hacer? Llegan al planeta, y se encuentran, con posibles candidatos, lamentablemente, todos eran, unos cochinos malandrines, excepto por uno, Saint Walker, quien se enfrenta a Razer, pero no por maldad, sino que para guiarlo, por el camino, de la esperanza, diciéndole, vivimos, en una sociedad, no entendí, aunque este Jiren flaco, es un buen muchacho, finalmente, no era el portador del anillo, nada hacía presagiar, que en un magistral giro de tuercas, el portador del anillo, que estaban buscando, era el mismísimo planeta, modo, convirtiéndose, en el nuevo Linterna Verde, y Saturno, por lejos, el miembro más roto, de la corporación, ya que de un puro rayito, desintegra el meteorito, vaya, es la herramienta perfecta, para destruir, a los Linterna Roja, así que me supongo, que en el próximo capítulo, irán derechito a, pues no, los guionistas fingen, que tienen amnesia, y seguimos, con las aventuras, intergalácticas, de nuestros amigos, quienes ya no serán tan amigos, porque Razer, los traiciona, diciendo que volvería, con Atrocitus, sin embargo, todo era parte de su plan, para alejar a sus amigos, y no ponerlos en riesgo, mientras él intentaba, destruir completamente, solito, la base de los Linterna Roja, ay, si tan solo tuviese un amigo, que pudiese aniquilarlos, de un puro rayito, pero bueno, obviamente los muchachos, van a rescatarlo, es allí cuando Hall, se entera, que la ira de Atrocitus, proviene de cuando, los guardianes, devastaron el sector galáctico, de los Linterna Roja, usando a los cazadores, robot bélicos, para borrar de la galaxia, a los colorines, porque los consideraban, un peligro, oh oh, ajá, por eso, los Linterna Roja, querían eliminar, a los guardianes, para que no destruyan, más galaxias, que ellos considerasen, peligrosas, pasando a llevar inocentes, o sea, que los malos, en verdad, son los guardianes, oh oh, obviamente, Hall, hace lo más normal, en esta situación, entrar en negación, por lo que dice, XD no te creo, y sigue con la búsqueda, de su amigo Razer, al igual, que su enamorada, Aya, quien cae en manos, de Atrocitus, dándole la excusa, perfecta a Razer, para partirle, el hocico, a su ex jefe, cuando estaban, en medio, del rompimiento, de hocico, Atrocitus, le confiesa a Razer, que fue él, quien eliminó, a su esposa, oh oh, porque necesitaba, más linternas rojas, para combatir, a los verdes, y la única manera, de crear, linternas rojas, es provocarle, rabia a las personas, a través de, desarrollos, de personajes, oh oh, o sea, que Atrocitus, hizo exactamente, lo mismo, que los guardianes, para intentar, ganarles, en su propio juego, por lo que, se volvió malo, quien es realmente, el verdadero villano aquí, déjenlo en comentarios, oh por dios, demasiadas vueltas, de tuerca, la rabia, que le provoca, este plot twist, le da un power up a Razer, tendiendo a Atrocitus, contra las cuerdas, cuando lo tenía, para el finisher, Aya le dice, que no lo haga, porque no tienen tiempo, y deben rescatar, a los demás miembros, de la tripulación, además, aún no termina la temporada, y se quedarían, sin villano, así que en lugar, de tirar un rayito, que le tomaría, menos de un segundo, para luego escapar, solo escapa, ah pero mira, como se lleva, su princesa, que está toda heridita, pero la telenovela, seguiría, cuando Killawak, conociera, a su interés amoroso, una guerrera, que defiende su aldea, de los malvados Metroid, Killawak, se queda para enseñarle, a todo su pueblo, a pelear, mientras el amor, entre ellos, crece poco a poco, mientras tanto, la telenovela, seguiría, también en la nave, mientras Razer, estaba solito, en su habitación, y Aya lo pilla, con las manos, en la masa, esa cara de terror, será porque estaba jugando, con su anillo, la verdad, es que si, lo estaba cargando, pero esa cara de espanto, era debido a que, cada vez que un linterna, debe recargar su anillo, con la lamparita, este debe recitar, su juramento, mientras el juramento, del verde, es todo épico, el de rojo, es bastante, edgy, llenamos las almas, de oscuro temor, ¿qué haces aquí? y Razer, está harto, de recitarlo, una y otra vez, es allí, cuando Aya, utilizando su chat, GPT, crea un nuevo cántico, compatible, con la lamparita, ah, pero que buena, para que Razer, no tenga que sufrir más, ah, pero que buena es, Razer le dice, que no se preocupe, ya que su cántico, ha funcionado, lo que alegra, mucho a la robotita, lamentablemente, en verdad, no funcionó, y Razer, debe seguir recitando, su doloroso poema, el muchacho, solo quería hacer sentir bien, a la megamana, no como el pobre, Kilowog, quien al final del episodio, debe seguir con su misión, por lo cual, debe abandonar, a su amor, ah, pero la telenovela, seguiría, y nunca mejor dicho, ya que el siguiente color, de linternas, sería el rosado, cuya emoción, es el amor, las linternas, de esta corporación, zafiros estelares, donde sus líderes, Agapo, y su sobrina, Gieta, salvan a nuestros héroes, de un monstruo, intergaláctico, recibiéndolos bien, demasiado bien, y recuerda, que tienes novia, cochino, así que como castigo, el episodio, les dará, su merecido, ya que todo ese romanticismo, era falso, ya que los zafiros estelares, utilizaban el amor, para encerrar, a los linternas verdes, a, a, quien no se lo merecía, en el pobre, kilowatt, quien es engañado, ya que su viejo amor, resultó ser un zafiro estelar, quien lo encierra, prometiéndole, amor eterno, la reina, se da cuenta, que Hall, no cae, ante los encantos, de su sobrina, descubriendo, a que es debido, a que el en verdad, ama a Karol, pues no se nota mucho, algo pudirí, su portal dimensional, el cual solo puede abrirse, si en cada lado existe, gente que se ama, el uno al otro, es así como la reina, trae a Karol, desde la tierra, convirtiéndola, en un zafiro estelar, me van a creer, que la pobre muchacha, acepta sin dudarlo, porque pensaba, que Hall estaba afinado, porque nunca la llamó, desde que inició su misión, como linterna verde, o sea, está bien que quiera mantener, su identidad en secreto, pero en serio, ningún cochino whatsapp, es así como emocionada, Karol encuentra a su amore, pero se nos vuelve bélica, cuando la encuentra, en brazos de otra, uff, todo este tiempo, creí que estabas muerta, ahora desearás estar, estás equivocada, es solo una amiga, como que pasamos, del amor al odio, demasiado rápido, ojalá que no se entere, de sus aventuras pasadas, o si no, obviamente se reconcilian, y podemos observar, el tema donde Ghiata, se le rompe el corazoncito, su falso amor, se había vuelto el verdadero, merecida por malandra, Agapo revela, sus malvados planes, a un secuestrado Razer, diciendo que capturará, a todos y cada uno, de los linternas verdes, y otros colores, porque solo quieren batallas, y la única emoción, que puede salvar al universo, es el amor, ahhh, Razer le responde, me importa aún, con Agapo picadísima, revelando que Aya, tomó la imagen, de su esposa, para crear su cuerpo, ahhh, con la robot, respondiendo toda nerviosita, que era debido, a que fue la primera imagen, que encontró, cuando entró a los recuerdos, de Razer, o tal vez en verdad, esa era una excusa, y solo quería traerlo, al parecer, sea su pasado amor, pam pam pam, esta serie, se está a punto, de convertir en una telenovela, y ni siquiera estoy exagerando, la arrepentida, y enamorada Ghiata, rescata a todos, con Killawoc, aún desesperado, por encontrar respuestas, mientras que Ghiata, se queda para bloquearle, el paso a sus hermanas, a quienes le enseñará, cuál es, el verdadero significado, del amor, uuuu, Ghiata le cuenta, a uno de los guardianes, Ganset, la loca historia, que escuchó, por parte de las linternas rojas, sobre que fueron destruidas, por los guardianes, a lo que Ganset, le confiesa que si, ups, contándole, que antes de la creación, de la policía intergaláctica, de los linternas verde, ellos crearon, a los cazadores, autómatas encargados, de patrullar el cosmos, pero por una razón, que el guión, aún no nos quiere explicar, se salieron de control, y empezaron a exterminar, a cualquier forma de vida, que expresase, una emoción, es por esto, que los guardianes, los exterminaron, y crearon a los linternas verdes, como nueva fuerza espacial, APA, otro de los guardianes, descubre, que se le está abriendo, mucho el hocico, con los linternas verdes, contándoles, cosas que no deberían saber, ya que fue, el mismo Ganset, quien se lo confesó, pero que hocicón, pero es que, todos los personajes, de esta serie, son hocicones, bueno, y por hocicón, se va desterrado, aunque no solo por hocicón, sino que, porque ha empezado, a sentir la emoción, de la esperanza, en su corazoncito, al ver como Hal y compañía, salvan al universo, y sentir emociones, está prohibido, para un guardián, ya que nublaría su juicio, pero que Edgy, por suerte Scythe, otra guardiana rebelde, redirige la nave de Ganset, para que juntos, puedan seguir ayudando, a los linternas verde, desde la lejanía, dándole un nuevo power up, sobrecargando su ki de valor, permitiéndoles, romperle el hocico, a cualquiera que los mire feo, e inclusive, levantar cohetes enteros, que no pueden hacer, estos anillos, el Jiren finito, revela por qué, ha permanecido, en el planeta Modo, y es porque, él es el encargado, de encontrar, al salvador del universo, le pregunta a Modo, dónde puede encontrarlo, y el planetito, lo manda, a la montaña más alta, donde no había, absolutamente nadie, jaja, se lo trolleó, Jiren enojadito, le dice al planeta, conchetum, no me importa tus bromas, no me importa, que no quieras ayudarme, yo sé que encontraré, al elegido, ya que nunca perderé, la esperanza, es así como, Jiren se convierte, en el primer linterna azul, el de la esperanza, esperanza que perdería, cuando se enterase, que también se trollearon, a nuestros héroes, robándose su nave, y controlando a Aya, para ir directo, al planeta de los guardianes, a O, y hacerlo miércoles, y por si fuese poco, no va solo, sino que junto, con toda la armada, de los linternas roja, y es así, como llegamos, al último capítulo, de la tercera temporada, donde Hal sin nave, tiene que llegar a Oa, antes que Atrocitus, por lo que pienso, en el plan más rebuscado, de la serie, ir donde los zafiros estelares, pedirle, que lo teletransporten, a la tierra, irá con la ayuda, del portal del amor, lamentablemente, el tremendo viaje cósmico, hace que pierda la memoria, cosa que no le pasó a Karol, pero bueno, por lo que empieza a vivir, una vida normal, con su amada, prometiéndole, que irán a cenar juntitos, hasta que encuentra, su linterna cargador, en su casillero, lo que le devuelve la memoria, por lo que Karol, envía de nueva Hal, al espacio, a salvar el universo, definitivamente, pero aún me debes el postre, se nos puso coquete, aunque aún no logro, procesar el plan de Hal, como sea, el combate final inicia, y los linternas verdes, sacan toda su artillería, comenzando a llegar, todos los aliados, como Jiren Azul, ahora es Kanon, el hermano, pero lo más impresionante, de todo, los guionistas, recuperan la memoria, y recuerdan a modo, que les parte la frente, a toda la armada, de las linternas rojas, ahora se estarán preguntando, donde está Razer, obviamente, rescatando a su amada, mientras que Hal, rescata a los guardianes, que habían sido capturados, por los linternas, quienes ahora impávidos, ven como el exiliado Gansett, si tenía razón, y que el muchacho, era capaz de salvar a la galaxia, y más importante aún, reconciliar, a los linternas verdes, colas rojas, los guardianes, prometen que repararán todo, el daño hecho, por los cazadores, reconstruyendo por completo, su sistema planetario, es así como los guardianes, le dan las gracias a Hal, por última vez, antes de irse volando, y literalmente, a la velocidad de la luz, para comerse, el postre, exactamente, que podría ser más importante, que eso, el postre, vaya, esta serie convirtió en canon, el meme de estoy sola en casa, bueno, y así es, como termina, la primera temporada, y comienza la segunda, presentándonos, al enemigo de esta, y jefe final, el rey de los guardianes, el anti monitor, el segundo enemigo, de esta temporada, será el desamor, ya que Carol decide, dejar a Jordan, porque nunca podrán, tener una vida normal juntos, mientras él, siga siendo un linterna verde, hecha, no, un soldado caído, para más remate, llega otro linterna verde, a tomar el lugar de Hal, como guardián de la tierra, Guy Gardner, y pues Hal se lo toma, de muy mala manera, acaso lo importante, no es salvar a la tierra, pues tendrá que tragarse su orgullo, porque les tocará pelear en equipo, para derrotar, a los primeros cazadores, de esta temporada, desconcertando a los guardianes, quienes pensaban, que estaban extintos, otro desconcertado, es Hal Jordan, cuando sus jefes, le dicen que no le renovaron, el contrato, no necesito esto, así que tomen su anillo de poder, y metan, no lo entiendes, ay con esa boquita, besas a tu mamita, la verdad, es, que los guardianes, no lo despidieron, sino que lo ascendieron, ya no será protector, de la tierra, sino que de todo, su sector intergaláctico, por fin, nuestros héroes, conocen al antimonitor, que como buen jefe final, digno de esta serie, también es un hocicón, revelándole a Hal, sus malvados planes, los cuales son activar, las fábricas de cazadores, las cuales están dispersas, por todo el universo, para así poder revivir, a su infinito ejército, mientras que de un puro rayito, envía a Hal, a otra dimensión, tipo steampunk, en donde los linternas verdes, funcionan a vapor, luego de derrotar, un tiránico gobierno, los muchachos steampunk, envían a linterna verde, de devuelta a su universo, pero su poder es tanto, que Hal se trae a todo el planeta, de vapor consigo, vaya que no puede hacer este anillo, está bastante roto, nerferlo, mientras tanto, Raizen intenta apaciguar, su rabioso corazón, entrenando con los, recién fundados, linternas azules, conformados por el hermano, el Choco Crispis, y el mismísimo Gansett, quien a pesar que los guardianes, lo invitaron de nuevo, a formar parte de ellos, les dijo no, y decidió explorar, el nuevo sentimiento, por el cual fue expulsado, en primer lugar, la esperanza, los muchachos logran, capturar a un cazador, e interrogarlo, para hacerlo razonar, para que deje de ser malvado, pero Raizen le dice a Hal, que es inútil, su cometido, ya que los cazadores, solo son una máquina, sin sentimientos, por lo cual, nunca podrá cambiar, hasta el fondo, ya que Aya, estaba en el lugar, así es como, ofendida y herida, la muchacha, deja la habitación, mientras que Raizen, tiene que reflexionar, en la tremenda, que se mandó, mientras Aya, rescata al cazador, para enseñarle, que no debe ser malvado, así le demostrará, a Raizen, que las máquinas, si tienen su corazoncito, mientras que Jire, le dice a Raizen, que verdaderamente, no quiere aceptar, el amor de Aya, porque cree que es falso, debido a que piensa, que ella, es solo un robot, lamentablemente, el cazador, traiciona a Aya, despertando la aire, a power up de Raizer, desintegrando al robotín, al borde de olvidar, el público objetivo, de esta serie, solo deja, su furia, infinita de lado, para pedirle, perdón a Aya, oh, así es, como la telenovela, vuelve a tomar, el lugar principal, de la trama, como debe ser, aparece, una extraña, criatura, cambia formas, y la trama, del capítulo, no importa, lo importante, aquí es la telenovela, lo que sucede, es que la criatura, toma la forma, de Raizer, para tomar, el control de la nave, poniéndose coqueto, con Aya, la cual queda, toda loquita, lamentablemente, Aya descubre, que era un impostor, cuando Raizer, le pregunta, como lo supo, entonces, ella le responde, que a diferencia, del real, el impostor, si quería pasar tiempo, con ella, no, oh, oh, que dolor, por favor, Raizer, hazle caso, o lo vas a lamentar, en un futuro, muy cercano, de hecho, le hace caso, y para que vea, que si quiere pasar tiempo, con ella, la lleva, a su planeta natal, donde perdió a su esposa, para demostrarle, que puede venir aquí, sin sentir odio, y todo es debido, a que Aya, lo ha hecho cambiar, mira como la toma, de la manito, pero mira como le regala, una florcita, pero mira, le va a dar un besu, no, 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 no se arruina, la telenovela, ya que son invocados, a la misión de la semana, como se prometió, en el final, de la primera temporada, se está celebrando, la reconciliación, entre linterna rojas, y los guardianes, con estos reconstruyendo, su hogar, el cual estaba a punto, de ser demolido, de nuevo, porque llega el antimonitor, con una nueva habilidad, desbloqueada, transformar toda la materia, del universo, en antimateria, para consumirla, volviéndose, en el personaje, más roto, del videojuego, sobre todo, con su rayita aniquilador, el cual está a punto, de alcanzar a Razer, por supuesto, allí estaría su amada, para rescatarlo, no, aunque igual, ya es como la tercera vez, que la desintegran, pero no, parece que ahora, sí que sí, es definitivo, dolida, porque nunca pudieron, darse un besito, Chemi Mare, más encima, guionistas y corazón, ya segunda vez, que le quitan, la señora Razer, Chemi Mare, mira como me lo dejaron, pero nada, se apresagiar, que ella volvería, descargando su memoria, en un cazador, para regresar, a la nave, sana y salva, es allí, cuando la alegría, llena el corazoncito, de Razer, diciéndole, igual no más, aunque ella decide, volver a su forma normal, con la forma, que ella eligió, para evitar este mundo, y amarlo a él, es allí, cuando Razer, le dice, yo no te amo, porque al verla, en su forma de cazadora, se dio cuenta, que lo que en verdad, amaba de ella, era que la robotita, tenía la apariencia, de su esposa, pero no amaba, lo que estaba, en su interior, solo era un amor, superficial, pero que, ah, me tiene con los nervios, destrozados, pero que paso ahora, en esta telenovela, esto si que es, una telenovela, aunque miren, como me dejaron, procesando a la Aya, que clase de amor, sientes por mi, yo no te amo, solo eres una maquina, procesando, procesando, desesperada la robot, le pregunta a Hal, cuando pasara, a este dolor, que siente, después del rechazo, de Razer, con este contestándole, a su compañera soldada, caída, que sabe por lo que está pasando, ya que Karol, también lo votó, che mi mare, cuando terminará, mi dolor, le internaja, cuando, los sentimientos, de Aya, empiezan a interferir, con la misión, por lo que le pregunta, a Razer, como puede estar, tan enfocado, en las misiones, a pesar de tener, tanto dolor, en su corazón, este le responde, que es debido, a que aparta, todos sus sentimientos, y se enfoca, en el presente, Aya malentiende, este consejo, apagando literalmente, todos sus programas, de emociones, dejándola solo, como una fría, entidad lógica, sobrecargándose, de la energía, de la linterna verde, saliendo a combatir, a todo un ejército, de cazadores, sin miedo al éxito, ella solita, inclusive, desvapeándose, al jefe final, nunca mejor dicho, porque le vuela la cabeza, convirtiéndose, en el nuevo personaje, más roto de la serie, y en el nuevo jefe final, controlando el cuerpo, del antimonitor, asumiendo, como la nueva reina, de los cazadores, ya que Aya, se siente ahora, parte de ellos, al ser una simple máquina, sin sentimientos, tal como dijo Razer, se la tiró, en su cara, al mismo tiempo, que se da cuenta, que las emociones, solo producen dolor, como se lo demostró Razer, por lo cual, ahora tomará, el testigo del antimonitor, para eliminar, toda la vida emocional, en el universo, y todo por un rechazo, todos ustedes, tienen fallas, con sus sentimientos, solo causan dolor, rechazo a su especie, los rechazo a todos, vaya vaya, despecho intergaláctico, las primeras víctimas, de su plan, serán los zafiros estelares, representantes del amor, ahora comprendo, que el sentimiento, que las guía, el amor, no es solo inútil, sino destructivo, a ella también, se ganó el primer lugar, como el personaje, más edgy, de la serie, y se pondrá, peor, ya que para probar, que el amor, no existe, pondrá a pelear, a un representante, del odio, atrocitus, contra un agente, del amor, la mismísima Carol, esto se puso, demasiado, bueno, Hal, llega a salvar, a su amada, gracias a uno, de esos portales, del amor, lo que significaba, que ella, aún lo amaba, quien aún también, amaba Hal, el galán, intergaláctico, era Gieta, quien detiene, un rayito de atrocitus, dirigido a linterna, provocando su fin, no, nuestros héroes, le dicen a Aya, que ese sacrificio, desinteresado, era la prueba, más pura, de que el amor, existe, con la robot, respondiendo, que eso solo quiere decir, que el amor, solo produce dolor, oh, oh, pero la muchacha, desagradable, con Aya prometiendo, que encontrará, la manera de resetear, el mismísimo universo, borrando cualquier forma, de vida emocional, reemplazándola, con robots, sin sentimientos, resetear el universo, uy uy uy, no estará llevando, esto del despecho, demasiado lejos, se puso buena, esta mierda, aparece la guardián, creadora de Aya, quien le cuenta, a los muchachos, que la esencia, de la robotina, proviene del alma, de la primera batería, de las linternas verdes, el primer cargador, universal, de los anillos, es por esto, que luego de absorber, el poder de la batería, se ha vuelto, tan poderosa, sentenciando, que si ella la construyó, será ella, quien la destruirá, con tremendo misilazo, en el hocico, Reizen intenta convencer, de que deje de ser malvada, pero justo, cuando estaba a punto, de lograrlo, le llega dicho misilazo, en dicho hocico, sintiéndose traicionadísima, por sus amigos, o más bien, ex amigos, por haberla querido, desinstalar, del universo, por lo que ahora, se pondrá mucho más, edgy, que de costumbre, empieza la batalla final, con todo el escuadrón, de linternas verdes, comandado, por el buen Guy, atacando, en una última estampida, a los cazadores, quienes se encontraban, intentando entrar, en un planeta desierto, por una misteriosa razón, pero sea lo que sea, que se encontrase allí, estaba siendo protegido, por un campo de fuerza, el cual pertenecía, a nada más, ni nada menos, que el antimonitor, quien le pide ayuda, a nuestros héroes, para detener a Aya, ya que desea su cabeza, porque esta contiene, un motor capaz, de regresar el tiempo, hasta sus orígenes, lo que le permitiría, a Aya resetear, el mismísimo universo, vaya los guionistas, lo están dejando todo, en estos últimos capítulos, llega la poderosísima Aya, pidiendo perdón, antes que permiso, eliminando el campo de fuerza, como si fuese de mantequilla, y partiéndole la maceta en dos, al antimonitor, como la edgy que es, obteniendo la pieza final, de su malvado rompecabezas, porque su maldad, no terminaría allí, porque para alimentar, el motor temporal, Aya absorbe la materia, de incontables sistemas estelares, al escuchar esto, Razer por fin acepta, que la robot, perdió cualquier oportunidad, de un arco de redención, y se volvió chango, y ahora la única manera, de detener a su amada, es eliminándola, con sus propias manos, demasiado drama, sin embargo, la robot, no era tan malvada, después de todo, ya que Hal descubre, que todas las estrellas, que aniquiló, no tenían vida, a su alrededor, eran solo sistemas, deshabitados, siguiéndola, hasta la mismísima singularidad, el mismísimo inicio, del universo, cósmico, nunca mejor dicho, Hal intenta, todos los argumentos, que le quedan, para detener a Aya, como por ejemplo, que su alma, era parte de la poderosa, batería de la linterna verde, por lo cual, tenía alma, y el jaque mate, definitivo, si ella desprecia, tanto la vida emocional, entonces, porque los planetas, que consumió, no tenían vida, o papiada cósmica, mientras tanto, despacito por detrás, se acerca a Razer, para cumplir su misión, la de eliminar, a su propia amada, con sus propias manos, Aya detecta peligro, y lanza su rayito, sin pensar, bajándole todo el HP, a su amado, al ver el estado de Razer, Aya desbloquea, todas sus emociones, enamorándose de nuevo, de su amado, cancelando el apocalipsis, para ir a curar, a su amor, con Razer diciendo, que la ama, ella llorando, sin vigilar, tantas emociones, pero por fin, la parejita, está reunida, para siempre, o al menos, hasta que el guión, diga lo contrario, ya que la robotita, aún debe de tener, a la armada, de cazadores, para esto, ha creado un virus, que los eliminará a todos, lamentablemente, como ella, ahora es parte, de los cazadores, también es afectada, es como la cuarta vez, que se, pero no esta vez, esta vez, parece si que si, es la definitiva, ya que se vuelve, polvo estelar, fundiéndose, con el universo, pero como Razer, sabe que ya, es como la Krillin, de la serie, él tiene la esperanza, de que sigue viva, allí, en el universo, una misión imposible, porque el cosmos, es infinito, pero aún así, le está dispuesto, a cumplir, esta imposible misión, por la esperanza, que ha ganado, tal como nos deja, ver el anillo, que sigue a Razer, al final del episodio, pero sobre todo, por el amor, que le tiene a Aya, la cual fue capaz, de sanar todas, y cada una, de sus heridas, y así termina, injustamente, esta cancelada serie, y en mi corazón, lo siento, odio por ti Aya, solo amor, si te ha gustado, este video, y quieres hacer llorar, a otros, con esta telenovela, puedes compartirlo, dejar un like, o un comentario, o suscribirte, para que sepas, cuando suba, el siguiente video, puedes seguirme, en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós.